Hola amigos, les saluda Javi Jiménez. Quiero contarles que desde este próximo lunes 21 de marzo estaré con ustedes de lunes a viernes a partir de las 5.30 de la tarde en Llévatelo. Me siento súper feliz de volver a la casa que me ha visto crecer como persona y como profesional desde hace 17 años. Recuerdo que a mis 10 años tuve la oportunidad de participar en Código Fama. 6 años después participé en la tercera temporada de Bailando por un Sueño. También dos años más tarde fui parte de la segunda temporada del número 1 y el número 1 VIP. Calle 7 fue un verdadero reto profesional durante la tercera y cuarta temporada. Además, no puedo dejar de lado los tres años que estuve tan cerca de la juventud salvadoreña en Play. También he sido parte de la producción de Estrellas del Baile y para terminar, este set lo conocí muy bien cuando tuve la oportunidad de conducir Llévatelo hace algunos meses. Entonces, créanme, los he extrañado y llevo semanas preparándome para poder llevar a todos ustedes la alegría y diversión que caracteriza a este gran proyecto. Llévatelo. No lo olviden. Nos vemos este próximo lunes 21 de marzo a partir de las 5.30 por Canal 2. Llévatelo. 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 Llévatelo.